el señor matías busso yo no sé si estoy escuchando se escucha si se escucha bien si se escucha perfecto estamos escuchando esto es lo que trajo el señor matías busso que es babasónicos babasónicos drogas para que drogas para que porque porque el señor matías uso en su columna de violencia institucional va a continuar con la parte 2 parte 3 ya parte 3 de para arriba para abajo claro un poquito un poquito para arriba ahí está muy bien ahí está muy bien drogas con el señor matías busso cómo andas bien a mostrar eso antes pero también le voy a traer un presente que hicieron desde el una reunión con el patronato deliberados bien qué es el patronato deliberados es la institución a la cual es que supervisa a las personas que salieron en libertad recientemente o personas que están cumpliendo condena por ahí en no sé una condena condicional o lo que es firman los llamados aprobación o suspensión de justicia prueba que tienen que ir a cumplir tareas comunitarias bueno eso claro va todo el tarea en el patronato deliberados y bueno nos estuvieron contando un poco de una un poco la función social que hoy cumple que es mucho más amplia la que por ahí nos tienen acostumbrados el resto de los patronatos es decir no solamente los presos van a firmar los presos perdón las personas supervisadas liberadas van a firmar sino que también hay un montón de proyectos sociales productivos productivos como en este caso para herramientas que esto muy hermoso que pueden ir a verlo en www.cimarrón.com.ar un hermoso mate vamos a abrir para mostrarlo les parece sí a ver a mí me encanta el packaging el packaging está muy lindo es está muy bien agarrado por lo cual a mí me está costando sacarlo pero ahí salió mira y viene así y acá está el mate con la bombillita y un papelito que aclara de dónde viene que dice este presente institucional es una muestra de todas esas experiencias productivas en la que participan personas en conflicto con la ley penal el mate es realizado por la cooperativa cimarrón que al igual que muchas otras organizaciones trabaja junto al patronato de liberados bonaerense en el fortalecimiento de la inclusión social y laboral este mate que ustedes ven acá con el loguito hermoso de la provincia de buenos aires y un color rosa color favorito del campeón de américa rodrigo de pol lo vamos a sortear para todos ustedes y son parte de la comunidad tiene una parte de la comunidad hermoso esto de que yo entiendo que algunos dicen pero yo estoy en youtube yo estoy en youtube me suscribí en youtube y estoy acá en vivo loco esto es así acá los beneficios son para la comunidad porque acá todos estos regalos todos estos presentes nosotros los ponemos para quienes nos abrazan nos mandan sus cariños su amor y todo el formato de bill dinero también hermoso primero gracias al patronato de liberados y a vos por traerlo pampa porque te lo podrías haber quedado y esto demuestra la generosidad del señor matías nahuel y encima es hermoso no porque me quede otro igual le quiero ah ahí está no sabía que por eso lo dije sos malo porque hay uno hay uno que y qué color te tocó a vos negro eligió el negro le regalaron dos uno negro y uno rosa y el chabón eligió el rosa pero el rosa es hermoso se llama porteño el mate es un mate térmico con bombilla acero y viene en negro en blanco en verde y en rosa y el rosa es precioso de verdad que es muy lindo así que si te suscribís en la comunidad de trinchera vas a participar no sé cuándo lo vamos a sortear la semana que viene el sorteo extraordinario y si te suscribís participas por este mate precioso del patronato de liberados precioso hermoso el patronato es hablar un poco después de todo es así aprovechamos la oportunidad capaz que la semana que viene hablamos un poco del del patronato nos encantaría aparte la tarea de los liberados estuvieron recuerdo el año pasado estuvieron realizando algunas actividades en lo que fue previo a las elecciones que fueron nada muy importantes en términos sociales ahora no me acuerdo específicamente qué pero siempre realizan actividades que son más que interesantes para conocerlas especialmente no es un proceso además que es un proceso de organización muy importante muy muy piola que personas que hayan estado privadas de su libertad eh se organizan en cooperativa y esa organización cooperativa es eh acá están entrando a acomodar bueno eh ese proceso de construcción cooperativa encima lo que ven productos eh altamente o sea complejos digo no que requieren mucha tecnología ahí estamos acomodando todo tuqui meta meta vos 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 sentís vos sentís que te te interfiere en tu yo siento que me está pegando a mí el no no ah bien ok está bien todos los movimientos de cámara que ustedes ven es producción a vivo aquí perfecto entonces seguí seguías no eso que me parece un sujeto muy importante y además que no solamente impactan los niveles de de ellos de de muchas veces de de o sea cuando hablamos de políticas de seguridad que tengan que ver con respeto a los derechos humanos bueno esto es una política de seguridad muy piola en el sentido de poner en el centro a la persona al conflicto a la persona conflicto y cómo dar resultados mucho más positivos que las punitivas porque los niveles de reincidencia de personas incluidas en alguna cooperativa en algún programa o en un proyecto bajan drásticamente bajan cerca del 50% sino más de hecho no tienen el número pero estábamos hablando discutiendo que cuando inclusive esa política social que ellos tienen destinada para los para los liberados es intermediada por organizaciones sociales ese el nivel de eficacia es mucho mayor es decir es una política que en todo caso ganan todos digo viste cuando aquellas personas que están preocupadas por el delito bueno la mejor política para para despreocuparse del delito es atender a esas personas sin parecer que el patronato liberado está haciendo un laburo gran tarea patronato liberado es de la provincia de buenos aires de la provincia si no es lo mismo programa va un programa no un espacio institucional de que funciona aquí en la provincia de buenos aires con una línea que podría ser aplicada toda toda la nación tranquilamente tranquilamente hay que tener es una apuesta no va a pasar con este gobierno no va a pasar con el gobierno pero vamos a al tema que nos que nos trae que nos compete para el día para el día de hoy que es la continuación de esta columna de drogas me están consultando por privado si nos drogamos en vivo le decimos que no por más que haya sido una propuesta depende que consideren el mate es una droga y esta porquería también esta porquería también yo yo voy a traer ese debate y esa discusión vamos a desandar porque me parece que es importante como habíamos hablado el consumo el el tema del consumo de drogas como problemática tiene solamente 100 años sin embargo analizar que como habíamos hablado en las columnas anteriores el consumo de sustancias psicoactivas es tan reciente es una mirada totalmente sesgada e inclusive te diría diría que tomarlo como una conducta exclusivamente humana es también pecar de antropocéntrico sí porque qué hablamos con 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 respecto a las sustancias psicoactivas primero no hay que sacar esa idea de que las sustancias están ahí para que las consumamos los humanos o sea que el que el cannabis está formado para que nos pegue a nosotros que la cosa digo en las sustancias psicoactivas tienen una función que excede a la a la lógica humana que tiene que ver muchas veces lo analizan como aquellas sustancias que las plantas los hongos principalmente producen para evitar a los predadores es decir las plantas los hongos no tienen piernas para salir corriendo entonces en esta teoría de la evolución que bueno darwin fue uno de los que la planteó en un principio plantea que bueno puede ser las sustancias psicoactivas pueden ser algún tipo de de estrategia de supervivencia de esas plantas en el sentido de que el amargor la intoxicación genere que esas plantas no sean comidas consumidas por predadores claro el otro día perdón el otro día fuera del aire la última vez que viniste conversábamos sobre eso de que hay animales que consumen 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 plantas que son psicoactivas claro de hecho los los gatos tienen está el catnip que es una no se llama catnip pero es una planta que le genera como no sé la pasan bien de hecho de eso de eso se pega en un viaje claro el pasto pero hay una lógica que tiene que ver con la cuestión de una cierta intoxicación pero para poder purgar para poder curarse digo y por eso el nombre científico que se le aplica por ejemplo a lo que a lo que consideramos como sustancias psicoactivas para eso vamos a hacer como una especie de recorte digo en el sentido que entendemos por sustancias psicoactivas son lo que se llaman metabolitos secundarios que los metabolitos secundarios tienen que ver con aquellos metabolitos diferenciando los de los metabolitos primarios que son aquellos cosas que consumimos que no lo hacemos con un fin nutricional o para alimentarnos es decir los que no son carbohidratos que no son proteínas que no son lípidos que no son ácidos nucleicos como todas las porquerías que comemos empaquetadas no eso serían alimentos eso serían alimentos más allá de que no tengan yo digo tomar mate lo hacemos a veces y obviamente tiene una función de cumplir de de más una función cultural claro o tiene una función de no es una infusión o sea a veces tiene la función de infusión yo a veces tomo mate para estar despierta por eso mismo tiene la función es una función estimulante que lo que habíamos hablado con las drogas con y cuando le ponés una cucharadita de café lo mismo más claro y en el sentido por ejemplo cuando decís o sea tienen digo después se ha descubierto que no solamente tienen una función para el que se pueden utilizar como medio de generación de energía o de no de generación de energética porque no es que producen masa muscular o producen algún tipo de desarrollo en el crecimiento que sí lo que pasa lo que la diferencia con los alimentos pero si genera o tiene una función fármaco entonces yo hablo de por ejemplo comparado con lo que hablaban con los animales los animales utilizan esa función de comer alguna determinada sustancia para purgarse por ejemplo claro sin embargo por ejemplo el para un ejemplo latinoamericano el jaguar se ha visto alimentarse de la planta de la enredadera que se llama bueno veintirose y piscapi que es la que se utiliza para para la ayahuasca que tiene una función de generar diarrea y vómito y eso hace que bueno es una función pero en ese proceso limpia de purgarse que tienen los gatos y los perros también se lo ve darlo dar vuelta a rodar entonces podemos inducir que también la está pasando un poquito bien o sea tiene un efecto digamos psicoactivo psicoactivo que es lo que venimos hablando y la y la visión en este caso del animal no solamente en clave de purgarse sino además que obviamente de su cuerpo atraviesa todo ese todo ese efecto claro y entonces qué pasa lo que hablamos recientemente digo el consumo de sustancias psicoactivas tiene que ver con algo que nosotros que podemos trascender lo cultural solamente los animales lo producen lo hacen de hecho nosotros puede ser que hayamos incorporado ciertas plantas cierto consumo de nicotina o cuestiones por observar o ver sí sin ir más lejos no sé la manzanilla el burrito como esas cosas que generan no sé el digestivo en el principio pero después está cómo se llama esta la que es para hay doscientos relajarse hay doscientos flipondio no no que vienen de también bueno no me acuerdo ahora pero pero así un sinfín de No, pero hay 200.000 O sea, comprobados O probados 200.000 tipos de sustancias psicoactivas En plantas, presentes en plantas Es decir que es una enormidad que nosotros Poder reducir en marihuana, cocaína o Opio es como Estamos viendo la película totalmente recortada Claro, y estamos hablando De lo más conocido, lo más Popularizado Si se quiere, incluso con bagaje Cultural de consumo Incluso con desarrollos Recreativos, digamos Pero estamos hablando de que en la naturaleza En general hay infinidad De especies Que producen algún tipo Por sus propias propiedades Psicoactivas Puede ser que nosotros hemos incorporado Algún tipo de consumo por observar Animales, por ejemplo hay un cimarrón en Canadá Que lo ves, que va desesperado Buscar una planta A un precipicio para comer a esa planta Porque le genera algo Y no es un fin alimenticio Eso es la idea De que, no, no es para comer Es porque necesita eso Porque necesita purgarse Entonces, o necesita purgarse O necesita ver ese efecto O necesita vivir ese viaje No sé cuál es la motivación De los animales Claro Ahora, nosotros lo hemos copiado Lo hemos incorporado Y hay una cuestión Con respecto al consumo de sustancias Y consulta la Biblia El señor Matías Nahuel Por ejemplo, hay un Porque quiero citar al doctor Obvio, está muy bien Está muy bien El doctor Ronald Siegel Que es Lo que plantea es la teoría De hipótesis del mono ebrio A ver, con esto ¿Qué estoy trayendo? Están los naturalistas Que piensan que nos concebimos Nosotros como especie Desde que fuimos creados Así como hoy nos vemos Pero está la teoría de la evolución Que por ahí es la más desarrollada A nivel científico Que tiene que ver Con que nosotros Venimos de una descendencia De los primates De los monos De nuestros primos Los monos Y puede ser que suceda Porque también Una de las hipótesis De por qué se consumen Sustancias psicoactivas Y por qué se han llegado A probarse Esas sustancias psicoactivas Tiene que ver Con la presión ambiental Es decir Cuando no hay nada que comer Bueno, se consume Una sustancia Que es desconocida Y en eso hay Esa es la discusión Es Me enveneno ¿Puedes llegar a morir? Te podés llegar a morir Pero también podés llegar A generar un efecto Lindo O por lo menos Algo que te sirva A tu organismo Entonces Todo lo que tenemos Con respecto a la sociedad Es decir Hay que ser Muy respetuosos Y muy agradecidos Por conocer Las propiedades De las distintas sustancias Porque han tenido que ver Con este prueba y error De mártires Que han muerto Esa frase Lo que no te mata Te fortalece Lo que no te mata Te fortalece Bueno Ese envenenamiento Que enseña Y hay una cuestión Que tiene que ver con Este que decía Ronald Siegel Marca la idea De que Cuando nosotros Que el consumo De sustancias de alcohol Por ejemplo Está tan asociado Está tan en el gen De nuestra evolución Porque tiene que ver Con que Desde que Desde que éramos Monos Y estábamos En los árboles Y comíamos obviamente Fruta fresca Cuando pasamos Al llano Al piso Sea porque Porque existió Algún tipo de presión ambiental Por ampliar nuestros horizontes Por ir a otros lugares Que no sea Donde movernos la selva Empezamos a comer Fruta fermentada Y quizás Esa fruta fermentada En ese proceso de evolución También tiene que ver Con algo No hablo de que Eso haya generado Nuestra evolución En el pensamiento En la psiquis Pero sí que Lo acompañó Lo acompañó Y mismo hay otro Que es Terence Maquena Que va mucho más allá Y dice que inclusive Puede ser que nuestra especie Haya desarrollado Capacidad cognitiva Cuestiones que tienen que ver Con El lenguaje A través de la Incorporación De O del contacto Con plantas alucinógenas O con hongos Es mucho más Pero lo que sí Hay que entender Que yo quiero Por lo menos Sacarlo No abonar Alguna teoría De Bueno Evolucionamos Por el consumo De una determinada sustancia Es que El consumo de sustancias Metabolitos secundarios Que tienen que ver Con generar Algún efecto Alteración en la conciencia Están Tan presentes Hoy como toda La historia de la humanidad En nuestro desarrollo O sea Son los que nos constituyen Como humanidad Es decir Cuando muchos hablan Dicen Incluso en el reino animal También Que estamos Inmersos Claro Los mamíferos Tienen todo eso De hecho Hay una evolución Que atraviesan Todas las plantas Los hongos Los mamíferos Los predadores Y nosotros mismos Somos en un punto Lo que consumimos Y somos lo que los drogamos Es decir Una determinada sustancia Puede cambiar La forma en la cual Nos relacionamos La forma en la cual Digo Drogas que Y después vamos a hablar Droga por droga Drogas que hoy simbolizan Un gran consumo Tienen que ver con la sociedad Que vivimos Sí Entonces sin lugar a dudas Y hay otra cosa Que les quería traer Era que Cuando empiezan a consumir Y a probar Estas sustancias Obviamente El primer conocimiento La primera forma De generar cultura Es la religión Y observamos Que En muchas religiones Pre Monoteístas Es decir Pre cristianas Pre Inclusive hablamos De Podemos hablar De De judaísmo Y del islam Existían muchos rituales Que tenían que ver con Embriagarse Sí De todas formas Los chamánicos Acá en Amazonas Con el ayahuasca Con el mezcal Y que fue la religión Católica principalmente La que generó esa idea De que Estaba mal O de que había algo prohibido Solamente lo dejó para el alcohol Es decir El vino Como Pero el resto El vino de la misa La empezó a perseguir Y es el momento Que yo por eso hablo De que Muchas veces El consumo de drogas Y tiene que ver con Alguna Pero tiene que ver Con una cuestión moral Muchas veces bajada De Estados Unidos Que es esta lógica Protestante Blanca De criminalizar Todo tipo de conducta Que no sea Lasebible Y nos Empieza a plantear La discusión Entre desde Cuándo La embriaguez La locura La Tiene que ver con Y está la coherencia Y también eso No digamos No hay nadie En este planeta Prácticamente Digo Ningún humano Que pueda decir Que no se droga Con algo Si concebimos Que las sustancias Psicoactivas No hay nadie Que diga Que no pueda tomar mate Que no toma café Entonces siempre Estamos Nuestro cerebro Expuesto A un estimulante Esa porquería Esa porquería Hay que ver Porque esa porquería Genera algo químico Que tiene que ver Pero no es una sustancia Que adquirimos No sé Porque también Para eso Lo encorpamos al deporte Incorporamos un montón De cosas Que sí hacen Sí Pero es al uso Es al uso Es el uso Y cómo impacta ese uso En un desarrollo propio De la misma manera Que cualquier tipo de No de consumo Pero sí esto de Cómo impacta Por ejemplo Un ritmo de vida Los ruidos Las imágenes Estas cuestiones Que hacen un poco esto Que después dimensionemos Cuáles son las drogas Que se consumen Masivamente En un contexto Hay un capítulo Que también Que lo desarrollaremos En otra vez Que es cómo En el cerebro humano Se pueden generar Ciertos patrones De adicción Y también eso Que quiero retargar La idea de este Del consumo recreacional De drogas De que me drogo Para esto De una forma Recreacional También es muy lógica Esta sociedad nuestra Esta es muy lógica Esta neurosis Es decir Incorporamos a las drogas En un lugar De lo prohibido Pero en un lugar De lo Bueno Hoy me la pongo Y en lugar De decir Hoy que es viernes Hoy que es viernes Es un lindo día Para hacer un ritual Un ritual Depurativo Si terminas vomitando No lo tengas con culpa Mañana de última Te levantas a las 10 Escuchando marcha de gigantes Todo roto en la cama Claro O no te levantas Lo pones desde el celular Pero puede ser un ritual Pero digo Hay esa lógica Esa neurosis Me parece que es algo A atender Cuanto más sepamos de drogas Y cuanto más sepamos Cómo drogarnos Me parece que vamos A construir una sociedad mejor Pienso yo Si Estoy de acuerdo Y más justa Y sobre todo más controlada Porque muchas veces después Más informada El consumo recreativo También tiene esto Que muchas veces No sabemos qué carajo Consumimos No Lo cual Cuando decía los alimentos Me refería a eso Que muchas veces Comemos y comemos Y comemos Y es esta cosa De no saciar Con lo ultraprocesado Y demás Que no solamente No nos alimenta No solamente No es alimento Sino que Ahí yo sí Introduciría esto Que creo que ahí También hay una cosa De la adicción Que genera una adicción Porque no te sacia Pero te dan más ganas De comer Vos te clavas un alfajor Y te podés comer Tres o cuatro Eso lo hablábamos En la columna anterior Que hablábamos Que decíamos No es la lógica De las drogas De las sustancias Sino la lógica De cómo Hacemos que Extraerle determinada sustancia Para que le den mensajes Al cerebro Muy fuerte De que necesitan eso Pero bueno Nos hemos extendido Porque ya son las 10.02 De la mañana Esto significa Que estamos llegando Al final O que hemos llegado Al final Que ya está Doblan las campanas Del otro lado Para venir al estudio En Milos Kamaitakuri Y continuar la mañana Con ustedes Recordarles Que hoy Viernes Hay capto Y está La marea también En la hermosa Programación de Viernes De Trinchera Algunas cosas Porque en el chat Dicen Quiero ese mate Se suscriben Revista Trinchera.com Barra Comunidad Y la semana que viene Lo sorteamos Con la comunidad De Trinchera Nombraban el té De Floripondio Y saludaba a Samira En el chat Y decía Buen día Y yo El té que quería decir Es el de Valeriana Y el de Melisa La Melisa Que son dos Que son muy buenos Pero pueden revivir Esta columna En Trinchera En las anteriores Y nos encontramos El lunes Pasen un precioso Fin de semana Besitos O como puedan Pero sobre todo Aquí En Trinchera Y nos vemos en el próximo